Explosivas imágenes en el inicio del programa de Sandra Barneda, Así es la Vida. Así es la Vida se ha estrenado hoy, como sabéis, y han protagonizado una escena bastante grotesca. Por eso pongo explosivas imágenes, porque la madre de Camilín ha explotado contra un amigo, lo han grabado y vamos a ver cómo discuten y la verdad que ha sido bastante duro. Bastante duro, porque te puedes poner el papel de una madre que tiene un hijo con esos problemas y la verdad que tremendo. La primera pregunta que os vais a hacer en vuestra cabeza es ¿Qué casualidad que las cámaras están justo en Torre Rodones, en la casa de Camilín, cuando llega su madre? A ver, lógicamente yo creo que todos sabemos sumar 2 más 2, 4 y que esas cámaras están ahí porque la madre las ha avisado. Ojo, que con la respuesta del amigo, la respuesta del hijo y cómo os han dado las imágenes, es normal que haya avisado a la prensa, por lo menos que haya testigos. Si os gusta el vídeo y no me conocíais, suscribiros porque aquí vais a estar al día de absolutamente todo de Realities Prensa del Corazón. Este es vuestro canal, suscribiros, gracias por el apoyo y comenta libertad. Vamos a empezar porque se viene fuerte, así es la vida de Sandra Barneda. Os digo una cosa, nada más empezar, esto va más porque de hecho el perro que estáis oyendo como ladra, muerde en el trasero a la madre de Camilín. O sea, ha sido, ya os digo, una imagen, una dantesca. Pero os digo una cosa, yo como hijo, sale un amigo mío a gritar a mi madre, como estamos viendo en estas imágenes, y bueno, por lo menos le diría, coge tu coche y desaparece de mi vista. Ella es Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes. Es el ejemplo de madre coraje, como demuestran estas abrumadoras imágenes. Los nervios se apoderan de ella cuando llega a casa de su hijo y se da cuenta de que un amigo de Camilín, al que considera una malísima influencia, está conviviendo con él desde hace 15 días. Pero, ¿cómo llega Lourdes a esta situación tan tensa con este individuo? Ahora vamos a ver cómo llega a esta situación tan tensa con este individuo, pero yo creo que ya estáis viendo un poquito que está todo preparado, en el sentido de que es la madre la que avisa la prensa, porque si no, esto no se habría producido. Pero he de decir una cosa, sí que es una madre coraje, porque sabemos que Camilín está atravesando un episodio, bueno, podríamos decir, de adicción a sustancias, y esto no es fácil para nadie, las cosas como son. Vamos a seguir viendo porque se va a poner tenso, escuchad. Doce de la mañana, Torre Lodones, Madrid. Todo parece tranquilo en casa de Camilín. Sin embargo, Lourdes sospecha que algo va mal. Se presenta allí sin avisar. Te espero aquí. La madre de Camilín se arma de valor y entra en la casa. Minutos después, la situación en el interior de la vivienda se descontrola por completo. Se descontrola, que vais a escuchar los gritos. De momento el faldón ya pone, que te vas, venga, fuera. Esto se lo está diciendo Camilín, Camilo Blanes, a su madre. Pero os dais cuenta, me hace mucha gracia dejadme en comentarios cómo están planteando el tema en Así es la vida de Sandra Barneda, como si fuese cámara oculta, como que no les están viendo y llevan ahí apostados los 15 días esperando a que llegue la madre. Me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Pero escuchad lo que se va a producir dentro de la casa de Camilín. ¿Quién se va? ¡Venga, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de casa! ¡Fuera de casa! ¡Fuera de casa! ¡Fuera! ¡Fuera de casa! De repente se escucha a Lourdes gritar desesperadamente. ¡Fuera de casa! ¡Fuera de casa! Se escucha gritar a Lourdes desesperadamente porque como vais a escuchar también ahora y ver en el faldón, el perro del amigo muerde a su madre. Yo de verdad, Camilín, no sé si verás esto, claramente no. Pero es que a mí me viene un amigo mío y su perro a hacer esto a mi madre y de verdad que es que no tiene torreglodones para correr. No sé, este chico de verdad ya sé que es mayor de edad y solo puede recibir ayuda si él quiere, pero hombre, habría que intervenir de alguna forma porque es terrible. Ahora vais a ver una serie de fotos. Camilo Blanes no quiere a su madre en casa porque ella trata de echar a su amigo a quien considera una terrible influencia para él. Momento en el que el perro que acompaña al amigo de Camilo muerde a Lourdes en el trasero. Cuando parece que Lourdes consigue echar al amigo de Camilo, él vuelve a aparecer en la vivienda, aparca y accede al interior. Tan solo unos minutos después, Lourdes consigue echarlo definitivamente y le dedica este gesto. Le lanzo una peineta, ahora vamos a ir al plato que van a comentar una serie de cosas. Pedro García Aguado, de hecho, está ahí también con Sandra Barneda, Marina Asnar, el resto de colaboradores, pero hombre, dejadme en los comentarios. O sea, el amigo este no sé muy bien de qué va. Lágicamente las intenciones son estar en una casa enorme de Torre Lodones y vivir un poquito del cuento con Camilo. Esta es la impresión que da, ojo, que a lo mejor luego va a un chaval, pero es la impresión que da un poco, ¿verdad? Vamos al plato. Bueno, nos hemos quedado todos viéndose estas imágenes porque decía Belinda Washington, ¿no? Llegar a esto. Llegar a esto. Como madre, llegar a esto y no poder ayudar a tu hijo a salir de ese agujero, de cómo está, de ver que se está destruyendo por las amistades, por lo que sea, es muy doloroso. Yo estoy acostumbrado a ver casos de ese tipo. Ahora va a entrar Pedro García Aguado, pero el tema de lo que ha dicho Belinda Washington, la destrucción, es muy duro lo que se ha dicho al principio, hay que empatizar con la madre porque tiene que ser durísimo ver cómo tu hijo se está echando a perder por las amistades o no, porque al final, bueno, cada uno también tiene responsabilidad de sus propios actos, no puedes derivar todo en las amistades de, pero tiene que ser duro y encima al ser mayor de edad no puedes intervenir si no quiere. Y cuando una persona no quiere ser ayudada, es muy difícil, hay estrategias, pero bueno, lo que está haciendo esta madre, quizá a lo mejor en algún momento haga así, clic, su hijo y realmente pide ayuda, pero si hay terceras personas, en este caso ese amigo, ese amigo no es un buen amigo, porque tú estás viendo que tu amigo se está destruyendo de esa manera, lo que deberías hacer es encaminarle hacia un centro de tratamiento, por ejemplo. Ya, pero aquí el problema es que si ese amigo también está metido en el mundo de la destrucción, que no sé si es el caso, pero podría llegar a serlo, si está metido en el mundo de la destrucción, pues no le va a acompañar a su amigo al centro de desintoxicación, no es que sea mal amigo, es que los dos estarían en la misma situación, que es lo que parece, ojo, eh. A pedir ayuda, a pedir ayuda. Y más os voy a decir, se ha incorporado a la mesa nuestra compañera Lourdes Pineda. Lourdes, hemos decidido no emitir unas imágenes porque Camilo Blanes no se ha abierto el interior de su casa, hemos podido ver, cuéntanos. Nosotros hemos decidido, por respeto a Camilo y a su madre, a Lourdes, no sacar estas imágenes, porque la verdad, nosotros es verdad que llegamos, comprobamos todo lo que acabamos de ver, y hablamos con Camilo, él de hecho nos invita a entrar en casa, intentamos conversar con él, pero al final es una breve conversación porque pronto nos damos cuenta que es imposible que mantenga una conversación fluida. Hombre, si está bajo los efectos de sustancias, lógicamente, lo primero, no va a poder tener una conversación fluida, y segundo, lo más probable, en el caso de estas personas, porque de eso deriva este tipo de sustancias, pues no va a tener la casa de la mejor de las condiciones. Esto es así, a ver, es feo señalarlo, sí, pero es que es la realidad. Las cosas como son, vamos a ver las fotos. Entonces, el estado en el que se encuentra, digamos, pues parece no haber dormido durante días, pues está poco aseado, y una palabra con otra, entonces decimos... Tendría que estar en un centro. Y la casa, ¿cómo la habéis visto? Porque hace unos minutos Rosa hablaba de que ya había estado en esa casa. ¿Cuál es el estado de la casa? Pues nosotros accedemos hasta el... No voy a seguir con el estado de la casa, quería que vieseis las fotos. Bueno, la verdad que desde aquí mandarle ánimo a la Camilín y a su familia, a ver si le da el clic que dice Pedro García Guado. Y bueno, este es el inicio de Sandra Barneda, así es la vida. No sé qué os parece, dejadme en los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo y un saludito.